Este pasado sábado, Romney escogió a Paul Ryan, representante republicano por Wisconsin, como compañero de su boleta para la campaña presidencial. Para mí, esto es otra prueba más de que el partido republicano está siendo secuestrado por el movimiento conservador, y que ese proceso va a ser difícil de cambiar. ¿Quién es y qué defiende Paul Ryan? Paul Ryan es un ultraconservador que defiende disminuir los programas federales, prácticamente de todo tipo. Por lo tanto, favorece fuertemente disminuir los gastos federales, excepto los de defensa. Defiende, además, que hay que rehacer los programas de Medicare y de Medicaid, afectando con esto a la clase media norteamericana y a la clase pobre, que sobre todo usa el Medicaid. Por cierto, que aquí lo que van a hacer, o lo que él propone hacer es, o disminuir los servicios que se le prestan a los pacientes, o aumentar su costo. De una manera o de otra, lo que estaría haciendo con estas propuestas, si por fin llega a implementarlas como él desea, es exprimir los bolsillos de los que menos tienen. También ha propuesto cortar en 3.000 millones de dólares los gastos federales. Por lo tanto, si eso sucediera, lo que está es quitándole poder al gobierno federal de combatir, por ejemplo, recesiones y desempleos, además de ofrecer programas necesarios. Pero el gobierno federal necesita suficiente dinero para combatir el desempleo en situaciones como las que tenemos ahora. Así que si llegara a ganar, se dificulta cada vez más el uso de los fondos federales para estabilizar al país. ¿Por qué escogió Romney a Ryan? Miren, hay diferentes versiones. Yo tengo aquí tres de diferentes analistas. Una, que había que aumentar el entusiasmo en su campaña entre los conservadores. Su campaña se estaba convirtiendo en muy aburrida, sobre todo entre los conservadores, y esperan que con Ryan va a alimentarse el entusiasmo. Segundo, está buscando con el nombramiento de Ryan más grandes donaciones, donaciones más grandes de conservadores millonarios, como son los hermanos Koch. Y que al ver a un Paul Ryan ahí, se sienten garantizados en el hecho de que el partido va fuerte con un programa conservador. Y finalmente, hay quienes también dicen que Ryan, siendo católico, va a significar un respaldo mayor entre los católicos, que de por sí ya estaban atraídos por el partido republicano, al menos un número grande de católicos, por oponerse al control de la natalidad. Así que en esencia esas son las razones, algunas de las razones, que se han estado aduciendo. Ya con Ryan en la campaña, lo que sí podemos decir es que aumentará la polarización entre ricos y menos ricos. Esta polarización ya ha comenzado en el país debido a la situación económica, pero las actitudes tomadas por individuos como Ryan durante esta campaña electoral, y para un cargo tan importante como vicepresidente, lo que hace es aumentar esa polarización, lo cual no es nada bueno para el país. También aumentarán las posturas filosóficas e ideológicas con relación a muchos tópicos a la hora de buscarse soluciones, y eso lo que hace es convertir en más difícil llegar a encontrar acuerdos. Eso es lo que va a lograr. Así que sigue cambiando la política en Estados Unidos, pero no para bien del pueblo norteamericano. En cuanto a Cuba, también hay un par de cosas con relación a Ryan. Él votó contra la ley del embargo en el año 2001 y 2004. Nada sorprendente, según analistas, porque congresistas de esa región, como Wisconsin, votan a favor, con mucha frecuencia, de proyectos con los cuales no necesariamente están de acuerdo, pero porque va a aumentar las ventas agrícolas, y eso es muy importante para esa región. Sin embargo, ya para el 2007 había sido reeducado, pongan eso entre comillas, por cubanos americanos derechistas como Clavel Caron y Lincoln Díaz-Balard, que probablemente usaron argumentos como que, cambiando su posición a favor del embargo, aumentarían sus recaudaciones, además de que serían una posición más consecuente con su modo de pensar conservador. Lo cierto es que desde el 2007 hasta el presente, él no ha vuelto a defenderse, sino todo lo contrario, es un aliado fuerte de la derecha cubana y del embargo. Y finalmente, que no se engañen en Miami, los efectos, si llegaran a ganar los republicanos, los efectos de la filosofía de un Ryan en programas como el Medicaid y el Medicaid van a afectar a un gran número de cubanos en esa región. Lo que podemos esperar de esta selección de Ryan es que llevará a una mayor polarización del país y a una campaña más dogmática.